Hola, mi nombre es María Jesús Farizo, asesora de lactancia, y hoy en Medela conversaremos sobre lactancia materna en Salacuna. ¿Se puede? La respuesta es claro que sí. Durante la época del 90, la Junta Nacional de Jardines Infantiles creó la iniciativa de Jardín Infantil Amigo de la lactancia materna. Hoy día, a nivel nacional, existen más de 750 jardines Junji, de los cuales más de 560 hoy día son amigos de la lactancia materna. ¿Qué significa esto? Significa que estos jardines infantiles fomentan y protegen la lactancia materna dando continuidad, capacitando a los docentes sobre los beneficios, familias y niños a través de estrategias específicas. Al ingreso, la mamá es informada sobre la posibilidad de amamantar a su bebé en la Salacuna en el horario en que ella disponga. Y que puede llevar la lactancia extraída, ¿verdad? La leche extraída a la Salacuna durante cualquier momento. Es decir, durante todo el periodo en que esté nuestro bebé en la Salacuna. Esto ayuda también, ya que disponen de salas de amamantamiento, donde yo puedo disponer este espacio, ¿verdad? Y amamantar a mi bebé todo el tiempo que yo necesite mientras él esté ahí. Existe otro decreto de la Ley del Trabajo, número 206, que fomenta y facilita, ¿verdad?, la lactancia materna estableciendo, antes de que nuestro bebé tenga dos años, la libertad de ir donde esté mi bebé y alimentarlo durante una hora al día. Esta hora al día yo la puedo repartir con media hora antes o media hora al finalizar el trabajo, ¿verdad?, o salir una hora antes o durante la jornada del trabajo, ir donde esté mi bebé y amamantarlo. Este beneficio, ¿verdad?, lo tengo, lo podemos tener hasta que nuestro bebé haya cumplido los dos años de vida. Queremos destacar que Medela Chile durante todos estos años ha intentado promocionar, promulgar y fomentar la lactancia materna. Es por esa razón que hoy cuenta con un programa para ayudar a instalar una sala de lactancia en tu empresa. Si quieres saber más, ingresa a www.medelachile.cl y en la página principal encontrarás un banner que dice sala de lactancia para tu empresa. Cariños.